Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Sin empleo y con la peor crisis económica de su existencia, a sus 67 años de edad, Don Fortino Luna enfrenta uno de los inviernos más fríos de su vida. Con unas viejas cobijas trata de que su familia, quien habita en una casa de adobe, no la pase tan mal ante el temporal. Yo mi casita la tengo de casa de Texas, de Alberto, pero todas las tengo de adobe yo. Pues hay con las cobijitas viejitas que tenemos, como unas cuatro cobijas. Originario de la localidad de Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, narró que la situación financiera que atraviesa es crítica, ya que no hay empleo para personas adultas y mucho menos apoyo por parte del gobierno. No, no me alcanza, tan solamente la familia, la mujer, diario, de un continuo, la medicina, la medicina diario, diario y supuestamente el seguro popular casi no nos anda apoyando muy bien. Hizo un llamado a las autoridades a no descuidar el sector campesino y que se les dote con los medios necesarios en la temporada invernal. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.